Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar del uso adecuado de la bomba CRIFER ACURA 3+. Es una bomba de flujo constante. Ya en el canal, en la lista de reproducción de riesgo químico, que les voy a dejar el link al final de este video, pueden ver otros instrumentos de medición de sustancias químicas. Incluso hay otra bomba también de caudal constante. Entonces pueden complementar, digamos, la información. Esta es una bomba, como les decía, de flujo constante. Es esta. Digamos que ya toda la parte teórica, la parte de la bomba, etc., pues la vamos a ver ahorita en una presentación que he diseñado, pues, con este film. Entonces esta, digamos, es la bomba. Ahí podemos ver la norma ISO que cumple la fabricación de la bomba. Entonces, veamos la presentación. Veamos entonces ahora la bomba y sus partes. Entonces tenemos aquí la parte frontal de la bomba. Acá estamos viendo la entrada de aire. Aquí vamos a conectar, pues, la manguera. Acá tenemos la pantalla. En esta pantalla, pues, nos van a aparecer los datos que estemos utilizando en un momento dado. Tenemos estos cuatro botones, pues, que son los botones principales para el manejo adecuado de la bomba. Entonces tenemos este primer botón, que es el de encendido y apagado. Este segundo botón, que es para desplazarnos hacia abajo, cuando tenemos una lista de datos. Acá para desplazarnos hacia arriba. Y acá para escoger, este es CEL, para seleccionar la... el dato que hayamos escogido en un momento dado. Esa es la función principal. Pero tienen otra función, que es cuando aparecen en la pantalla aquí unos íconos. Entonces, cada uno de esos botones va a representar ese ícono. ¿Sí? Entonces se va a relacionar con ese ícono que aparece allí. Vamos a la parte posterior. Entonces, en la parte posterior seguimos viendo, pues, la entrada de aire. Tenemos aquí el clip de sujeción. Ese clip nos va a permitir sujetar la bomba al trabajador, que generalmente se hace en el cinturón. Y tenemos unos datos de la bomba. Entonces nos aparecen aquí, pues, la marca de la bomba, el modelo de la bomba, que es CRIFER Acura 3 Plus. Es una bomba de muestrero de aire, es tipo P. Tenemos aquí unos números de referencia. Y tenemos aquí la ISO, la norma ISO 131372013, que es la norma bajo la cual se fabricó esta bomba. Bien, el que sea, digamos, esa norma y el tipo P, entonces nos indican que esta bomba, que es de caudal constante, se puede graduar entre 1 y 5 litros por minuto. Y otro dato que nos quiere decir es que la diferencia entre la presión atmosférica y la presión de entrada de aire a la bomba no puede ser superior a 6.25 kilopascales. Estos datos vamos a ver que aparecen en la pantalla en algunos momentos. Bueno, aquí tenemos en esta parte una compuerta, entonces cierra y se abre. Y al fondo tenemos un puerto USB, entonces es para conectar el cable USB. Entonces, ese cable USB tiene dos funciones. Uno, para conectar la bomba al computador, a un software, que nos va a permitir bajar los datos. Entonces, esta bomba con los datos que vamos a incluirle, nos va a permitir luego bajar esos datos. Y algo muy importante es que nos permite conocer los cambios que ha tenido el caudal. Es de caudal constante, supongamos que la calibramos a 2 litros por minuto. Entonces, cuando está calibrado a 2 litros por minuto y es de caudal constante, ese caudal va a subir y a bajar. Entonces, hay momentos en que va a estar por encima de 2 litros, hay momentos en que va a estar por debajo. Entonces, el software nos va a permitir saber cuál fue el máximo caudal, cuál fue el mínimo, cuál fue el promedio. Entonces, eso es importante para hacer de pronto, cuando se requiera algún ajuste, dentro de los resultados de la medición, teniendo en cuenta, pues, el volumen muestreado. Bueno, aquí ya hay otra parte que es esta manguerita que se conecta ya en la entrada de aire de la bomba y este filtro. Es un filtro, pues, para proteger la bomba de contaminantes. Y acá se conectaría, pues, la manguera que va al trabajador. Digamos, esto va al cinturón del trabajador. Viene la manguera que llega más o menos a la altura del hombro del trabajador. Y ahí va a tener, se le va a conectar el medio de muestreo. Entonces, ya dependiendo lo que sea, vamos a colocar ahí un cassette de PVC para material particulado o de ester de celulosa para homos metálicos. Y podemos medir, pues, gases, vapores. Bien, todas las sustancias químicas, pues, acorde con un protocolo de medición que haya para cada una de las sustancias químicas que vayamos a evaluar. Veremos ahora el encendido y apagado de la bomba. Bueno, entonces, digamos, pues, es muy sencillo. Acá tenemos el botón. Simplemente cuando obturamos este botón, la bomba se va a encender. Esta imagen que tenemos ahí aparece por fracciones de segundos. Es muy rápida. Entonces, ahí, pues, tenemos la marca, tenemos el modelo. Y nos dice la próxima calibración es en 284 días. ¿Cierto? Entonces, sale muy rápido y enseguida nos aparece este pantallazo. Entonces, aquí simplemente para ver esto que tenemos acá, verlo más grandecito, entonces nos está diciendo que es la medición 5. Acá nos dice M y va a aparecer un número. Nos va a decir cuál es la medición. Teniendo en cuenta que el número de la medición empieza en 0. O sea que esto sería la 6 porque M5 y si hubo una que fue M0, pues, son 6. Aquí, pues, hay 0%. La hora en que se realizó esa medición era las 11.50. La batería estaba en 96%. En este momento, pues, la bomba está apagada, entonces no hay caudal, 0 litros por minuto. Esa medición 5, se recogieron 2 litros, se muestraron 2 litros de aire. Estuvo el 100% del tiempo que fue un minuto. Ahora acá, ojo, un minuto, pues, no creo que ninguna sustancia se coloca un minuto. Pero, digamos, si estuviéramos hablando de material particulado, la colocaríamos 50 minutos. Si estuviera 2 litros por minuto, la colocaríamos, sí, 50 minutos para recoger 100 litros de volumen muestreado, ¿cierto? Pero acá, simplemente es por un asunto pedagógico, porque estoy manipulando mucho la bomba para mostrarla, para enseñarla. Entonces, la coloco en un minuto. Y acá vemos que está en 0 kilopascales. Pero es medio sombreado acá. Si se pasara de 6.25, esto se pondría rojo. Y aquí tenemos los botones, los íconos que les decía. Entonces, el de encendido y apagado, el candado que bloquea el teclado. Acá tenemos una información de la medición. Y acá tenemos otra información, que ya la vamos a mirar. Entonces, digamos, acá tenemos entonces el botón de encendido y apagado. Y al obturarlo, pues, apaga nuevamente la bomba. Entonces, prendamosla nuevamente. La prendemos nuevamente. Y vamos a ver ahora el bloqueo y desbloqueo de la bomba. La bomba, ¿por qué se puede bloquear? Entonces, porque la bloqueamos, digamos, simplemente obturando acá. La queremos bloquear por cualquier motivo. O cuando ya empezamos a hacer una medición. Apenas se inicia una medición, se bloquea todo el teclado. Porque es como una seguridad para que no se haga ningún cambio durante la medición. Entonces, eso bloquearía. Al obturar acá, se bloquearía el teclado. Entonces, nos aparece teclado bloqueado. ¿Cierto? ¿Cómo lo desbloqueamos? Entonces, cuando está bloqueado, nos aparece el teclado bloqueado y ya aparece otra pantalla. Pero ahorita, dejémoslo así. Hay una secuencia que es, este hacia abajo una vez, este hacia arriba dos veces, otra vez este hacia abajo y select. ¿Sí? O sea, abajo, arriba, arriba, abajo, select. Abajo, arriba, arriba, abajo, select. Entonces, si nosotros hacemos eso, ya obturando, entonces, abajo, arriba, arriba, abajo, select, el teclado se desbloquea. Y nuevamente, entonces, ya podemos continuar. Entonces, acá está simplemente o para salir o para volver a donde estábamos. Entonces, aquí volvemos a donde estábamos. Tenemos esta situación. Entonces, ya vimos encendido y bloqueo. Con este, acá entramos para poner datos de la medición y hacer la medición. ¿Cierto? Y acá hay otros datos que tienen que ver con el muestrador que se está utilizando. Entonces, hay otros datos que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Está la fecha, la hora, otros datos que tenemos que tener en cuenta y que van a aparecer en la medición. Entonces, me parece mejor iniciar con este y finalizamos con este. Entonces, primero con esta información. Entonces, obturaría este botón, ¿cierto? El de select. Y ahí, ¿qué me va a aparecer? Nombrar, flujo, sampler, que es muestrador, archivos, borrar y sistema. Entonces, vamos a ver uno por uno. Nombrar. Entonces, es darle un nombre a la medición. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a colocar select para ver qué es lo de nombrar. Entonces, aparece este teclado. Cuando aparece con el borde naranja la letra que hayamos o la tecla que hayamos escogido, siempre va a aparecer primero esta. ¿Qué quiere decir esta? Quiere decir que ya acepto lo que escribí acá. El nombre que le di, lo acepto. Entonces, cuando esto esté en naranja, coloco select. ¿Cierto? Yo podría entrar y no cambiar el nombre, dejar que se llame exp. ¿Cierto? O puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, le quiero poner Mario. Entonces, si quiero cambiar el nombre, ojo cómo se comportan los botones. Este botón de encendido se va a ir por una fila de derecha a izquierda. Es decir, que si yo lo tengo aquí donde está, entonces lo obturo una vez, pasa aquí, que es la tecla de borrar, pasa aquí, que es la tecla de espacio, Z, Y. Vuelve aquí donde dice NUM. La tecla de aceptar, la tecla de aceptar, la de borrar, la de espacio, Z, Y. Se va a mover ahí. Ahora, con este voy a subir. Entonces, puedo subir a W, Q, K, E. ¿Cierto? Con este puedo bajar, pero pues no hay a dónde bajar en este momento. Y aquí selecciono. Entonces, para escoger la M, puedo hacerlo de diferentes maneras, pero una manera es, entonces, con este botón, el de encendido, la voy a mover una, dos, tres, cuatro, cuatro veces la obturo y llego a la B. Cuando esté en la B, con esta que sube, subo hasta la M. Y la selecciono. Entonces, aquí me va a aparecer M. Primero tengo que borrar este EXP, o si no me va a quedar EXP-M. Entonces, primero con este botón borraría, ¿cierto? O sea, me ubicaría en este botón y select, 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 para que se borre la P, la X, la E. Y de esa manera podemos poner cualquier nombre que queramos. Entonces, dejámoslo en EXP. Entonces, ya cuando terminé, o sea, supongamos que ese fue el nombre que yo quise poner, EXP. Entonces, traigo la tecla que quede aquí, el naranja, ahí donde está, pues. Y selecciono. Entonces, ya esa se llama así. Ahora voy a seleccionar otra vez, porque voy a seguir mirando los otros elementos que vimos allí. Ese fue solo uno. Ahora, el flujo. Escojo flujo. Y colocamos aquí select. Y el flujo me dice, primera etapa, segunda etapa. Entonces, primera etapa es si yo calibre la bomba a 3 litros por minuto o menos. Y segunda etapa es si está calibrada a 3 litros por minuto o más. O sea, mayor de 3 litros por minuto. Entonces, escojo primera etapa y select. Acá. Entonces, ya volví. Entonces, aquí otra vez select. Muestreador. Entonces, ¿qué muestreador? Entonces, select. Entonces, al muestreador me aparece X o me aparece CL600, DT100, 800 y 900. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un muestreador al que no le he colocado ningún dispositivo adicional. Si no, por ejemplo, tengo el cassette para material particulado, el cassette para humos metálicos. Tengo cualquier otro muestreador IOM, etc. No, perdón. El IOM no. El IOM iría aquí con estos. Si lo voy a usar para material particulado no más, sí me sirve. Digamos, si voy a usar un muestreador sin ningún elemento adicional, coloco X. Acá, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Si yo voy a colocar un ciclón, entonces escojo uno de estos. ¿Cierto? Voy a escoger uno de estos. Entonces, el ciclón, dependiendo, pues ya yo miraría qué tipo de ciclón es. Sí, es un ciclón que vamos a utilizar para fracción respirable, fracción inhalable, fracción torácica, etc. Entonces, aquí vamos a escoger este porque no va, simplemente vamos a poner nuestro cassette normal. Entonces, volvemos acá. Volvemos aquí. Ahora, archivos. Yo puedo ver los archivos de las mediciones realizadas. Entonces, vamos a verlos. Entonces, en este momento me parece que tengo 19 mediciones. ¿Sí? Acá, si yo sigo hacia abajo, pues voy a ver las otras. Entonces, miremos qué pasa aquí. El número de la medición. Bueno, ya les dije que empezamos en cero y va consecutivo. El nombre. XP, por ejemplo, en este caso, aquí está la llame Mario. ¿Qué me indica esto que veo aquí? Cuando me hice EXP, y la siguiente es EXP01, quiere decir que no se apagó la bomba. Es decir, la bomba estaba, digamos, hice la primera medición, la medición cero, EXP. No apagué, no apagué la bomba, hice la segunda medición, entonces me aparece EXP01, automáticamente. No la apagué, hice la siguiente, me aparece EXP02. Ahora aquí, entre la 2 y la 3, ¿qué pudo pasar? Que simplemente fui a nombre y lo llamé Mario. O pudo ser que apagué la bomba, la volví a prender, la nombré Mario, ¿cierto? Hice la medición, no apagué la bomba, hice la siguiente, entonces me la va a llamar Mario01. Si hiciera la otra sin apagarla, me la va a llamar Mario02, y así consecutivamente. Acá en el, bueno, también pudo pasar que si la apagué, aquí en la 3, la prendí y la nombré Mario01. Digamos, para seguir con la secuencia. Pero si lo hiciera así, la siguiente me tocaría también nombrarla, porque si no la siguiente me la va a llamar es Mario01, y luego Mario0102, Mario0103, y así. Entonces, pues, ideal es entonces no apagarla. Pero hay que tener en cuenta que, que si yo apago la bomba, o, perdón, si yo dejo inactiva la bomba durante 5 minutos, la bomba se apaga. Entonces, si yo quiero seguir una medición con el mismo nombre, pero que me vaya alterando el número consecutivo, simplemente tendría que hacerle algo a la bomba, cualquier cosa, para que no se me vaya a apagar. Aquí en esta columna encontramos que, el tamaño de la medición, de la muestra. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy tomando aquí un minuto de muestreo, ¿cierto? Simplemente un minuto de muestreo. Ahorita vamos a ver que hay otra, otro sitio donde podemos escoger, que se llama muestra, y nos dice, eh, cuántas muestras queremos. Entonces, yo quiero 10 muestras. Aquí está para 10. Entonces, como está en un minuto, un minuto es 60 segundos. Para 10 muestras, pues, cada una me da de 6 segundos. Entonces, por eso aparece aquí 6. O sea, siempre este número, multiplicado por las muestras que vamos a tomar, nos va a dar el tiempo maestriado. Aquí tenemos, pues, la hora y la fecha. Bien, aquí yo podría salir simplemente obturando aquí para la X, o puedo bajar y voy a ver todas las mediciones. Aquí voy a bajar solo una vez, pero tendría que bajar varias veces para llegar a Mario o lo que sea. Pero simplemente hagámoslo una vez. Entonces, aquí bajo, escogí esta que es Mario. Simplemente para que entendamos lo que hace, lo que haría el botón. No es el mismo cuadro exactamente, pero... Entonces, aquí llegamos a Mario. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Si yo lo selecciono, entonces me va a dar unos detalles de Mario. Entonces, voy a seleccionarlo. Entonces, me aparece que el nombre Mario, que la hora tal, la fecha tal. El muestrador fue X, ¿cierto? Si hubiera puesto un ciclón, pues, tendría que poner CL500. Si hubiera puesto un ión con, pues, con el sistema que hay para fracción inhalable, etc. Entonces, tendría ya que colocar el código acá. Y la muestra, aquí están los 10 segundos que les decía. Entonces, como son 60 segundos dividido de 10, pues, cada una va a tener un rango de 6. O sea, cada 6 segundos va a haber un registro. Acá tenemos el flujo, que está a 2 litros por minuto. El volumen muestrado que fue 2 litros. El tiempo muestrado que fue 1 minuto. Bien. Acá puedo salir igualmente. Si hago acá, voy a volver a Mario. Volvería. Entonces, ahí vuelvo a Mario. Y ahora sí, simplemente salgamos. Podría seguir viendo todas las otras, ¿no? Pues, no vamos a hacer eso. Bien. Estamos aquí nuevamente. Entonces, volvamos aquí para seguir viendo lo que nos falta. Borrar. Nos falta borrar y el sistema. Entonces, borrar. Entonces, yo puedo borrar. Seleccionemos. Entonces, me dice borrar memoria. Si obturo acá, me borra la memoria. Si obturo acá, me salgo y no me la borra. Entonces, si obturo acá, me va a borrar la memoria. Y no hay opción de borrar por pedazos. ¿Sí? Me va a borrar todo. No puedo decir, voy a borrar estas dos. Si no, o me borra todo, o no me borra nada. Entonces, no borremos nada. En este caso, obturamos acá. Y volvemos. Y ahora sí, nos vamos a ir nuevamente para ver el sistema. Entonces, entramos aquí a sistema. Y el sistema nos va a analizar que la fecha, o tenemos que determinar que la fecha, la hora, esta muestra, que es lo que les digo del 10, que se escogió antes, el idioma, el brillo. Y este sobre, que es sobre la bomba, datos sobre, digamos, la bomba. Entonces, la fecha. Entonces, vamos aquí con estos datos del sistema. Entonces, la fecha. Entonces, tenemos esto. Nos va a aparecer un cuadro acá. Esta flecha, ¿qué hace? Esta flecha, si yo estuviera en el 31, y está esta flecha. Bueno, estoy en el 14. Muevo esta flecha. Se pasa al 13, al 12, al 11, al 10, al 9, al 8. Cada vez que la oprimo. Al 7, al 6, y sigue así. Si está en el 31, pues 31, 30, va descendente. Esta, pues simplemente baja. Si yo la obturo ahora, ahorita bajaría al 21. Esta sube. Si yo la obturo ahora, sube al 7. Si sigo subiendo, ya entro a los años, y entonces puedo cambiar los años, los meses. Si la obturo permanente, entonces me cambia rapidísimo para agilizar las cosas. Se puede mover muy rápido. Entonces, ya cuando tengo definida la fecha, y esa es la fecha que quiero poner, entonces pongo select. Ahora escojo la hora. Vamos a hacer lo mismo con la hora. Entonces aquí select. La hora entonces queda en un cuadrito anaranjado. Entonces si yo aquí muevo hacia abajo, pues me queda 11. Si muevo hacia arriba, pues me queda 13. Si muevo esta flechita para allá, paso a minutos, y ahí se me activa una flechita para el otro lado. ¿Cierto? En fin, entonces si yo paso para este lado, entonces voy a pasar. Entonces me quedo acá en minutos. Y puedo cambiar los minutos. Si ya es la hora que yo quiero, entonces selecciono acá. Luego muestra. Entonces vamos a seleccionar para ir a la muestra. Esto va de 1 a 99, lo puedo mover. De 1 a 99. 10 es un valor que yo creo que es adecuado para casi todas las mediciones. Tener, digamos, 6 registros por minuto, pues me parece que es adecuado. Entonces ya escojo ese 10, no lo voy a subir ni a bajar, sino lo voy a dar en 10. Entonces selecciono, paso al idioma, entonces vamos a escoger el idioma. Acá escojo el idioma que quiera, en este caso español. El brillo, entonces vamos a dar en seleccionado. Y acá, ahí está con todo el brillo. Lo podemos bajar, dejarlo en un punto intermedio, donde queramos. Pero el brillo es importante para qué. Cuando ustedes ven el cuadrito ese anaranjado, que está escogiendo una tecla o un valor, entonces, si esto no está adecuadamente el brillo, no se va a ver, casi no se ve. Entonces se vuelve difícil determinar la hora, ese tipo de datos que tiene el cuadrito naranja. Entonces digamos que lo vamos a dejar ahí, o si no, que hacemos los 1 y lo bajamos con las flechas. O sea, obturando acá. Siempre es obturando el botón que está debajo, porque esto no es táctil, ¿no? Sino toca con los botones que están abajo. Entonces seleccionamos. Y aquí ya me van a aparecer los datos que les decía de la bomba. Entonces, cura, unos números, el SN de la bomba, un código QR para entrar a la página web. Y eso es lo que nos va a aparecer allí. Bueno. Aquí volvemos. Entonces ahora ya podemos entrar a este ícono, que es el de hacer la medición, pero obviamente primero hay que darle unos datos. Ahora, todo esto que estamos haciendo, esos datos que estamos colocando. Si yo voy a hacer mediciones de material particulado, pues lo cuadro para mediciones de material particulado. Y ya me quedó. Entonces después, cuando yo ya voy a hacer la medición, no tengo que llenar todo esto. O sea, no voy a entrar aquí, ni siquiera. No simplemente entro directamente acá. Voy a pasar derecho la flechita, ta, 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 sin escoger ni cambiar nada, porque todo es igual, y hago la medición. Entonces es muy rápido. Ahorita nos estamos demorando, es porque les estoy mostrando cómo se cambiarían las cosas. Entonces entremos aquí. Son los ajustes de calibración para hacer ya la medición. Ajustes y calibración. Entonces ahí vamos a ver tiempo, retraso, flujo, pre-check, prueba, post-check. Entonces ya ahorita lo vamos a mirar. Aquí vuelve y aparece el marco anaranjado. Ajustar el tiempo de prueba. Entonces como les decía, está en un minuto. Que pues simplemente es por aspectos pedagógicos que lo hago. Pero aquí, por ejemplo, si fuera material particulado, tendríamos aquí 50 minutos. Entonces con este lo subiría 50 minutos. Pero lo vamos a dejar ahí. Entonces simplemente la flechita, seleccionamos. Ahí se nos pagaría a minutos. O aquí seleccionamos. Entonces nos pasamos aquí a minutos. Y ya volvemos con la flecha. Y me dice ajustar el flujo. Entonces cuando yo hago esto, la bomba se prende. Cuando yo llego a este punto, la bomba está prendida. Y hay que ajustar el flujo con un calibrador. Normalmente nosotros lo que hacemos es la mandamos calibrar. Entonces de una vez revisan la bomba, le miran que pueda estar fallando. Y la calibran. O si uno tiene el calibrador. Yo tengo calibrador también. Pero me gusta mandarla para que la revisen. Y la vamos simplemente. Colocamos el calibrador. Y vamos a ir bajando o subiendo. De acuerdo al valor que queremos. La queremos dejar en 2 litros por minuto. Y ya cuando nos queda en ese valor. Entonces simplemente la flechita. Obturamos entonces aquí en Cell. Y acá me dice ingresa el valor del flujo ajustado. Entonces ingreso ese valor. Con las flechitas. Entonces 2 litros por minuto. ¿Sí? Y sigo. Entonces ahí ya que me aparece. Esto que quiere decir que ya va a iniciar la medición. Ya vamos a hacer la medición. Ya se inicia la medición. Entonces por ejemplo. Todo lo que acabamos de hacer. Si yo voy a hacer solo la medición. Entonces paso derecho. Con la flechita. La flechita que estaba a este lado. Tan, 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 tan. Hasta que llegue aquí. Entonces eso pues es muy rápido. Son segundos. Y empiezo la medición. Entonces aquí obturaríamos acá. Para empezar la medición. Entonces ahí empieza la medición. Y me dice que el teclado queda bloqueado. Ya les había dicho las dos razones. Por las cuales el teclado queda bloqueado. O porque activo el candado. O porque inicio una medición. Entonces ya el teclado está bloqueado. Y la medición se inicia. Ese abecito de teclado bloqueado dura muy poquito. Y inmediatamente aparece esto. Entonces fíjense que ahí me dice. 2,04 litros por minuto. Y está calibrada a 2 litros. Esto empieza a subir y a bajar. Quedan 2 litros la mayoría del tiempo. Pero a veces baja. A veces sube. Va indicando aquí que ya llevo el 7% de ese muestreo. Los kilopascales aquí. Apenas una sombrita. Pero todavía en el rango de 0. Va aumentando. Ahora ya voy en el 22% de la medición. En el 89% de la medición. Y cuando termina la medición. Aparece este pantallazo así. Y ya vamos en post-check. Todo esto lo hace automático el sistema. Y acá dice esperando para comenzar la post-verificación. ¿Cierto? Pues recordemos que el teclado está bloqueado. Entonces tengo que desbloquearlo. ¿Cómo lo desbloqueaba? ¿Recuerdan? Como era aquí. El código. O la secuencia. No digamos el código. Es más bien una secuencia de estos botones. Era abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Select. Teclado desbloqueado. ¿Cierto? Me aparece ya teclado desbloqueado. Y llegó a esta parte. Esperando para comenzar la post-verificación. Teclado ya desbloqueado. Entonces me dice ingrese el valor del flujo ajustado. Entonces esto ¿qué es? Por si hubo alguna alteración. Se alteró algo y no me da el 2 exacto. Entonces aquí coloco ese 2 nuevamente. Hacemos el clic ahí. Y ya hay fin de la medición. Esa medición. Si yo entrara aquí a archivo. Esta medición ya me aparecería. Aparecería esa medición. Bien. Entonces eso con relación a las mediciones. Ya tendría yo ahí la medición. Recordemos bien ahí hasta que acabamos la medición. Porque ahorita vamos a ver otras cosas. Pero no voy a repetir lo que ya he dicho. Entonces ahora veamos algo que es importante también. Que es parar, pausar y reanudar una medición. O sea nosotros iniciamos esta medición. ¿Sí? Pero queremos pausarla por algo. O queremos parar. ¿Sí? Entonces en este caso hablamos de parar, pausar y reanudar. Entonces ¿qué pasa? Recordemos que el sistema está bloqueado. ¿Cierto? Entonces si yo obtuve cualquier botón de estos no se activa. Entonces yo tengo que desbloquear. Colocando aquí el abajo, arriba, arriba, abajo y selección. ¿Cierto? Ahora hay una cosa y se me olvidó decirlo cuando hablamos de bloqueo y desbloqueo. Es cuando yo oprimo cualquier tecla que no es la secuencia. Entonces ya no me obedece esto. Tengo que obturar este encendido. Un ratico lo obturo. Y ahí sí ya, otra vez. Ya tengo que hacer la secuencia en orden. ¿Cierto? Pero si por algo obturé acá. Entonces no me va a aceptar. Entonces me toca abajo, arriba, arriba, abajo. Select. Entonces teclado, desbloqueado. ¿Sí? Y me aparece la opción de pausar. Entonces lo voy a pausar. ¿Cierto? Ya lo pausé y puedo arrancar nuevamente. ¿Qué pasa? Así como si yo duro cinco minutos, se apaga la bomba como tal. Cuando estoy en estos, en este, no en páginas, cuando estoy en páginas principales, pues no pasa nada. Pero cuando estoy aquí metido dentro de una situación, si aquí pasan 20 segundos, entonces ya me salgo de acá. ¿Sí? Entonces tendría que desbloquear nuevamente. Entonces aquí voy a reanudar la medición. Reanudo la medición. Ahí arranco la medición nuevamente. ¿Cierto? Y voy a llegar a esto cuando termine la medición. Esa medición que reanudé. Llego acá. ¿Y acá qué hago? Simplemente vuelvo al mismo... Hago lo mismo que hice la vez pasada. O sea, obturado acá. ¿Cierto? Después me aparecía... Me aparecía el flujo. Corroboro el flujo. Y vuelvo y hago la flechita. Y termino la medición. Entonces acá salgamos. Salgamos de acá. Bueno, ya pasó esa parte. Ahora, parar definitivamente una medición. O sea, no reanudarla, sino anularla. Ya empecé a hacer esta medición, pero el trabajador ya no va a seguir haciendo esa labor, o lo que sea. Entonces la necesitamos parar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desbloquear. Entonces, abajo, arriba, arriba, abajo, select. Teclado desbloqueado. Y ya no obturo entonces el pausa, sino aquí la X. Entonces, con este botón, obturé la X. Y fíjense que me llevo acá. Entonces ahí voy a ir... Y ya voy a seguir el paso para terminar. ¿Cierto? Que ya lo vimos. Entonces, esa sería la forma de parar definitivamente la medición. Cuando se pare definitivamente, de todas maneras me la graba, pero pues con el tiempo que se... que se haya hecho. Bueno, entonces, espero que les haya gustado el video, sobre todo que les sirvan. Cualquier duda que tengan, pues, me pueden escribir, o yo les contesto por escrito también, o en otro video. Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!